Les cuento que estamos aquí en Bolonbolo, cerquita a Urrao, porque Urrao, el municipio de Urrao, Antioquia, ya está en el mapa de Colombia, MAPCALO para American Truck Simulator. Acá en Colombia están dando una telenovela que se llama Rigo, que trata sobre la vida de Rigober Turán, uno de los mejores ciclistas colombianos a nivel internacional. Y esta telenovela es tan fenomenal que yo nunca la he visto y aún así sé que es Urrao, Urrao, Antioquia, el municipio de Urrao en el departamento de Antioquia. Gracias a esta telenovela que, repito, no he visto un solo capítulo completo. Únicamente me han salido videos cortos sobre esta telenovela, nombrando Urrao, Rigober Turán, Urrao, Rigober Turán, Urrao, Rigober Turán. Listo papi, ¿cuánto vale la despinchadita pues? ¿Cuánto? ¿Vos sos huevón o qué? Bueno papis, estamos aquí en la Internacional Eagle 9400 de Editions One Home. Vestida en conmemoración a la patrona de los conductores, la Virgen del Carmen. Prendemos motor, traje un Caterpillar. Prendemos los estrobos y vamos saliendo porque el viaje es largo. Para ahora el chinchorro, bueno vamos saliendo aquí pues de bolón, bolón. Vamos para Urrao papis. ¡Ay papi! ¡Uy papi! Nada, no pasó nada, todo bien, todo bien. Vamos a conocer Urrao papis. Acá en el mapcalo. Vamos a esa toda papis, como Rigober Turán en la bicicleta. ¿Sí o pa qué? Acá ya está el aviso de que Urrao es para allá papi, así que hagámosle pues para allá. Desde aquí empieza la ruta nueva, o sea, hasta Urrao. Muchísimas gracias a Julio El Paisa, que mandó a hacer esta ruta y el municipio de Urrao. Y antes de Urrao hay unos pueblitos que también están aquí en el mapcalo. Editado por Caloma Restrepo. Julio El Paisa fue el mismo que mandó a hacer la ruta Medellín Turbo, pasando por el túnel de la Llorona. Muchas gracias Julio por el apoyo al mapcalo. ¡Papis! Vean cómo se ven esos paisajes, ¿ah? ¡Hue madre! Eso está una bellecera. Rigober Turán nació en Urrao. Y según el GPS, en la vía real, desde la capital de Antioquia, Medellín, hasta el municipio de Urrao, son 140 kilómetros en la vía real. Está espectacular esta ruta, o sea, las casitas que están allá, la montaña se ve súper realista, o sea, uff, está espectacular hasta el momento, la verdad que sí. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo saber en los comentarios, por favor. No olviden dejar manito arriba, por favor. Muchísimas gracias. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Si quieres aprender a instalar el mapa colombiano Mapcalo, aquí en la descripción de este video, te dejo el tutorial oficial para instalar el mapa de Colombia. Y si quieres mandar a plasmar tus ideas en el Mapcalo, ya sean fincas, haciendas, islas privadas, minas de oro, minas de carbón, minas de esmeraldas, lo que se les ocurra, pueden escribir al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. El 26 de enero de 1987 nació Rigoberto Urán, es decir, que tiene 36 años. Bien lavadita, papi. Papis y mamis están entrevistando a Rigoberto Urán en la carretera. No me creen, vean. En la hoja de vida de Rigoberto Urán, registran 15 victorias, pero ha sido el colombiano que se ha dado el lujo de ganar en las tres grandes. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Tremendo. Miren, miren, aquí vienen bajando los ciclistas. Al ver tantos ciclistas ya por esta zona, dice uno, estamos llegando, estamos llegando. Y ya estamos entrando al primer pueblo antes de llegar a Urrao, Concordia. Ahí viene un ciclista en contravía. No, papi, así no es. Uy, ma... No, cogí a los ciclistas. No, 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 no. Y seguimos subiendo, papis. Esto es pura montaña, papis. Puro montañero por aquí. Oigan, ¿sabían que Colombia, el país de Colombia, está de segundas en el top mundial de ciclismo? O sea, el país Colombia es el número dos de todo el mundo. O sea, el segundo mejor. Tremendo, de verdad que sí. Desde aquí ya se ve otro pueblito, papis. Vamos a ver cuál es ese pueblito. Betulia se llama este hermoso pueblito. Vean esta bellecera, que empieza destapadita, subiendo esta montaña. Imagínense que en el top 10 de los mejores ciclistas de todo el país, de todo Colombia, Rigober Turán va de quinto. Egan Bernal va de sexto. Y Nairo Quintana va de décimo. Estos son los tres ciclistas yo creo que más famosos de los que más nombran en televisión y todo, ¿cierto? Desde aquí ya se ve el Paraíso Perdido o la Perla Antioqueña. Así le dicen al municipio de Urrao. Vean, Urrao, aquí sí lo que hay es ciclista, papis. Vean eso. Urrao, la capital del ciclismo en Colombia. De Urrao, pa'l mundo. Go, Rigo, go. Go, Rigo, go. Go, Rigo, go. Música Esto es Urrao, Antioquia, con 32 mil habitantes, la mitad mujeres y la mitad hombres. Muchísimas gracias por ver este video, dejar tu like y tu comentario y suscríbete al canal si no estás suscrito, es totalmente gratis. Y te invito para que veas este video. Música